Y bueno, la estamos pechando así como podemos y vemos que el río nomás se viene, nomás viene creciendo mucho. ¿Superó ya el nivel de alerta? Sí, ya lo ha superado hace varios días, ya lo superó y yo creo que esperemos que no llegue a la altura que estuvo hace dos años atrás porque ya la pasamos muy mal esa temporada y no queremos repetirla de vuelta. ¿Llegar a cinco metros tendrían que comenzar a pensar en evacuarse? Yo creo que ya ahora ya habría que empezar a, tendrían que estar las autoridades correspondientes viendo a ver el problema de los pescadores acá y a ver qué está pasando con los pescadores, los ribereños porque hasta ahora no se había arrimado nadie. ¿Cómo se está trabajando? El trabajo del pescador sigue siendo, nomás, medio preocupante nomás por los problemas de todo lo que pasa en el río pero seguimos trabajando igual. ¿Ha bajado, digamos, el caudal de pesca? Muy poco, bajó, bajó muy poco, pero lo que tenemos es que anda gente buscando pescado todavía. ¿Cuántas familias que viven de la pesca hay por aquí? Y acá tiene que haber más o menos en la zona de bajada grande tiene que haber como 50 o 60 familias.